Es un privilegio de sufrir como cristiano. Aleluya. Ser cristiano significa sufrir a diario. Eso no quiere decir que Dios no está dando los sufrimientos. Dios no se alegra que suframos. Si Dios, si hay un sufrimiento, Dios tiene un propósito. No hay sufrimiento sin un propósito. Aleluya. 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 I know everyone of you, including me, suffer one thing or another. I know is there anyone who is without suffering? ¿Hay alguna versión de que esté sin sufrimiento acá? Aleluya. Aleluya. It may be physical suffering or mental suffering. Seguramente, dolores, sufrimientos físicos o mentales. Jesus has borne through all the suffering. Jesús fue sobre todos los sufrimientos. He got physical suffering and mental suffering. Tuvo sufrimientos físicos y mentales. So, Jesus knows, because he suffered, he knows all our suffering and pain. Como su Cristo lo sufrió, él sabe todos los sufrimientos que nosotros sentimos. Aleluya. 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 Jeremiah 2, verse 30. Jeremiah 2, verse 30. El Señor dice, en vano he vencido la muerte. Because they accepted no correction. That means, if there is a suffering, it has a corrective value. If there is a suffering, it has a corrective value in our life. If we, when we go to ourselves, we are free. If we are suffering, we have to check ourselves. Whether I have a correct living in my life. If I have a correct living in my life. Or in my family. Or in my family. Aleluya. 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 Oh, this is a gymnasium. Este es un gimnasium. And there is basketball playing here. Y aquí se juega basketball. If some of you are interested in basketball game. Si ustedes están interesados en el fútbol, juego de basketball. You come and watch the game. Ustedes pueden mirar, venir a mirar el fútbol. You may not know all the rules of the game. Ustedes pueden no saber todas las reglas del juego. But you are interested in the game. Pero ustedes están observando el juego. So when you watch the game. One of the three teammates is going with the ball. Un equipo está con la pelota. To basket the ball. You hear the missing of the referee. Ustedes oyen el pito del referee. You may be frustrated. Ustedes pueden oírlo en un segundo. Because if no referee are not besilled. That player drops orders to point. Entonces el jugador que lo metió anota dos puntos. Hallelujah. But you do not know the law of the game. Pero ustedes no saben la regla del juego. ¿Por qué el referee to pose el pito? ¿Por qué el referee to pose el pito? Because the referee knows the player has done some mistake. Porque el referee sabe todas las reglas del juego. He has balled against the law of the game. El ayudo en contra de la ley. The one who knows the law. He wants the player to correct the mistake. La persona. Who knows the law of the game. Que perdió la regla del juego. So he wants the player to correct the mistake. Él perdió la mística del juego. Hallelujah. 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 So the meaning of the mistake is. There is a mistake in the player. Entonces el significado de eso es que hay una mística en el juego. Hallelujah. Hallelujah. So the player has to correct that mistake. Entonces el jugador tiene que pagar por esa educación. That is what the prophet says. The character of the Lord has somebody that the suffering has. Something to correct in our life. Entonces el Señor dice. Tiene algún objetivo. So when we are going through some suffering. We are to think. Whether I are to correct anything in my life. Cuando nosotros tenemos un sufrimiento. Tenemos que pensar cuál es el objetivo en nuestra vida. Whether I are going against the law of my life. Si he ido en contra de la ley de mi vida. Hallelujah. 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 So the first theme of every suffering. Is to examine oneself. Is to examine ourselves. El objetivo de nuestro sufrimiento. Es observarnos nuestro fe. And that we have to character something in my life. Or in my family. Si yo tengo algún objetivo. En mi familia. no ya 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 alabado sea el Señor aleluya 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 más fuerte aleluya aleluya alabado sea el Señor alabado sea el Señor so when you go suffering when you go suffering you say many aleluyas cuando ustedes tengan sufrimiento digan muchos aleluya 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 San Pablo en his letter to Corinthians 2 chapter 7 verse 10 San Pablo dice godly suffering produces repentance nuestro sufrimiento nos produce arrepentimiento que nos lleva a la salvación aleluya aleluya entonces el sufrimiento tiene un propósito tiene que llevarnos hacia el arrepentimiento aleluya aleluya porque el arrepentimiento nos acerca al Señor porque el arrepentimiento nos acerca al Señor aleluya 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Yo tuve una vez un incidente y estaba en España haciendo un retiro. Fueron a una hogar a visitar. Te invitamos a las personas de nuestra casa al retiro. Cuando yo estaba visitando la casa dos niños, dos jóvenes, ellos estaban listos para irse a sus negocios. Yo les dije por qué no van a la iglesia para invitarte a nuestro retiro. Ellos me dijeron tenemos que irnos a nuestro trabajo. Tenemos que almorzar. Donde caminamos cada día. Y ellos volvían en la tarde. Entonces, no sé cuál será el problema. El retiro está listo a las 7 de la tarde. Incluso el retiro empezó a las 6 y media. Por eso no hay problema llegar al retiro. No, no tenemos tiempo de irnos a los 2 jóvenes. Y ninguna de las familias fue al retiro. 99% de las familias fueron al retiro. Aleluya. 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 Después de unas varias semanas. Cuando yo estaba preparando mi misa. Cuando yo estaba preparando mi misa. Aleluya. 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 Es mabella. Tete a sol Wzymeza. ё. Que Rehita. Teba codro. De protectionsas evaderos. Corte comandad electriba. Yendo pili submucha una patronación.